Marta Díaz y Ferran Torres se han liado en la Eurocopa en Alemania, en la fiesta que tuvo lugar ayer después de la victoria de la selección española, una fiesta privada. Me estaba alpidando el corazón con esta información que me ha llegado. Os lo cuento todo, pero antes seguidme para más alseo. Justo hoy que Sergio Reguilón ha confirmado su relación con Clara, el día del cumpleaños de Clara, que tal y como nos ha mostrado Clara, Sergio Reguilón le ha regalado un ramo de rosas precioso por su cumple, me llega una información. Ayer tuvieron un encuentro los futbolistas y las personas que estaban allí. Marta Díaz iba acompañando a Liz Campello, que la hemos visto superunida a ella durante todos estos días, con Morata. Y después de que ganasen la Eurocopa, pues hubo un encuentro entre todos los que estaban allí. Y por lo que me dicen, personas que pudieron verlo, estuvieron bastante cerca y compartiendo bastantes cositas, Ferran Torres y Marta Díaz. Las personas que lo vieron me hablan incluso de que están liados, que algo ha surgido ahí durante estos días. Y lo cierto es que yo no sé si me estará fallando el algoritmo de TikTok, pero entre los seguidos de Marta Díaz y los de Ferran Torres me salen los últimos, ambos. Vamos, que habrían comenzado a seguirse en estos días. De hecho, me he puesto a comprobar los likes, a ver si se llevaban dando tiempo me gustas o no, pero nada. Ambos, Marta Díaz le ha dado un me gusta a la última publicación de Ferran, y Ferran le ha dado un me gusta a la última publicación de Marta Díaz. Es decir, que el seguimiento es reciente de estos días y los me gustas también. ¡Vamos, que tenemos robancia a la vista entre Ferran Torres y Marta Díaz! Seguiré investigando, os lo contaré todo. Igual solo ha sido un lío pasajero, un lío de una noche, un lío de una tarde loca... Pero seguidme para más, Alseo.